Es muy importante que los inmigrantes entiendan que las leyes son muy diferentes por ellos. Es decir, si usted es indocumentado o busca convertirse en residente o ciudadano de los Estados Unidos, no puede vender, consumir o poseer marihuana bajo ninguna circunstancia. Yo siento que es una injusticia porque también las personas que vienen de indocumentados o que no traen papeleo para estar aquí, también pueden tener enfermedades que requieran que estén medicándose. Pensé que toda podía tener marihuana. Y es que con la aprobación de la enmienda estatal SQ-788, ese es el pensar de muchos. Sin embargo, bajo las leyes federales, el uso de esta planta es un crimen. Y por eso es muy importante que todos saben que inmigrantes no pueden, no deben arriesgar su estatus legal y consuman marihuana, aunque que es legal en un estado donde está uno. Además, la abogada Luján advierte ser cauteloso si usted vive bajo el mismo techo que una persona que posee cannabis. Porque si la policía entra y todos en la casa tienen acceso, lo inmigrante puede estar en una posición de violar una ley de drogas y puede ser deportado por eso. Es importante recalcar que aún siendo ciudadano puede perder su documentación si usted cometió este delito federal antes de convertirse en ciudadano. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Arely Martín.